Buenas tardes, el motivo de mi presencia aquí del abogado Soto es para primeramente darle las gracias a Dios, porque gracias a Dios y al abogado Soto que he logrado mis propósitos, primeramente mi residencia que la obtuve en el 2014 y ya tres años después pues ya me hice ciudadano americano, como les repito gracias a Dios, gracias al abogado Soto y a su grupo como es Pilar y a la abogada Jessica Martínez y también le agradezco mucho a Edelmira en todo el grupo que tremenda atención les recomiendo que se van a buscar un abogado, no es un gran abogado, el abogado Soto es un hombre muy leal y cualquier abogado ahí por la calle les ofrece algo pero al final es mentira todo así que cuidado con eso y a poner todo en las manos de Dios que él es el que se encarga de todo entonces al final mi ciudadanía fue aprobada y ya con fecha julio 27 que es viernes voy a juramentar gracias a Dios. Tener la ciudadanía le cambia la vida en algo? Si, tener la ciudadanía me cambia la vida y que estar más seguro en este país y puedo votar y muchos mejores beneficios. Usted de donde es? Yo soy de Guatemala del departamento de Zacapa. Y hace cuanto fue a su país la última vez? Bueno la última vez que estuve en mi país fue en el 2006 que fui deportado y el abogado Soto fue quien me trajo de regreso para acá. Primeramente Dios y después pues el abogado Soto que con su buen trabajo me trajo de regreso en el 2014. Y entonces usted ahora puede viajar con la ciudadanía tranquilo para allá? Si gracias a Dios ahora ya con la ciudadanía pues ya un poco más más tranquilo. El le quitó la deportación? Lo trajo? Su esposa lo pidió? Si el abogado Soto cuando mi esposa visitó al abogado el abogado le dijo que aproximadamente de un año a año y medio se llevaba el proceso para yo poder regresar aquí a Estados Unidos. Para traerlo de Guatemala para acá de vuelta? Para traerme de Guatemala de vuelta y fue exactamente así como dijo el abogado así fue como se dieron las cosas.